Patoneando la montaña mágica de Siloé en horas de la noche en este espectacular y macondiano espacio denominado Siloé que por sus caminos, callecitas, vamos circulando en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, en la madrugada, por estas calles que obviamente guardan la memoria, guardan el recuerdo de los indígenas y anaconas, de nuestros negros esclavos de la hacienda Cañarolejo, de nuestros mineros de Marmato, de nuestros campesinos despasados de la violencia y nuestros campesinos del sur occidente colombiano que llegaron precisamente para los estuos panamericanos. Estos caminos hechos por los campesinos que aprendieron a construir ya en la zona urbana, ya que les tocó por violencia o por necesidad económica llegar a estas montañas llenas de carbón y obviamente nosotros queremos mantener la memoria del territorio a través de estas caminatas que le damos la patoneada por la memoria de Siloé. Vamos llegando al inicio del mirador de Yomo Siloé que fue construido en el año de 1997 después de la muerte de doña Alejandrina, su hija Persis, su nieto Pedro y otro niño que murieron aplastados por el derrumbe de esta parte donde vamos caminando con el doctor Pablo y el doctor Rubén. Aquí había una casa, la casa doña Alejandrina, que debido a la ruptura de un tubo de acueducto, un tubo madre, pues todas estas viviendas que estaban aquí se deslizaron y taparon a estas cuatro personas ese sábado santo de 1997. De ahí en adelante con el muro John que está en España, el Colorado y otras personas nos soñamos un parque mirador y fue así como la Fundación Silo llegó en el año 2005 y empezó a trabajar con la comunidad y ha construido este hermoso mirador para toda la ciudad de Santiago de Cali. Con esta historia de la patoneada por la memoria de Siloé en horas de la noche los estamos saludando a todas, todas y todes para que vengan a caminar en la mañana, a mediodía o en la noche con los diferentes colectivos que ofrecen esta ruta de memoria, especialmente el Biorritchi, que vive precisamente aquí a tres casas a mano izquierda y que todos los días está haciendo caminatas totalmente gratis por el territorio. Hay unos que cobran, pero eso está bien que cobran también cada uno, cuenta la memoria de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su necesidad. Y obviamente el turismo en Siloé se ha vuelto una práctica importante para mantener la memoria. Seguimos pues con este mirador, ya vamos llegando a la parte media del mirador en esta noche.